Entre peñas escondido de rica, prosa, fia y noble se halla un pueblo acoponado por la leyenda del roble por la leyenda del roble se halla un castillo feudal de múltiples correones era un castillo feudal de mil pares de cojones de mil pares de cojones lo ha habitado de nebundo hombre feudal y algo rudo que cuando se encabronaba daba por culo a todo el mundo cortejaba una doncella de carnes duras y frietas una gachicofonuda y de chuberantes tetas y de chuberantes tetas salió el conde a guerrear por las montañas de arnedo pidieron a la doncella que se metía el dedo que se metía el dedo se la llevaron al roble, le sujetaron los brazos y don benebundo el noble, lesa, judió tres polvajos, lesa, judió tres polvajos la doncella que cachonda se resistió como pudo y el conde gritó tal onda y se lai, guiñó por el culo se lai, guiñó por el culo nadie sabe a ciencia cierta de que cojones murió si del barcelona dicha o de los metros de picha que el conde le endiñó y así se acaba la historia de la vida disoluta de un cabrón de orca y cuchillo de un verdadero hijo puta 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 pero si laiỡnD le golpeئas y así ya se regresa que alguien se Grey y le étape lai